En el 2023 nos golpearon con la noticia que cuando llegara el 2024 Disney iba a perder los derechos reservados sobre Mickey Mouse. Pues bueno, ya es el 2024 y no ha sucedido o algo así. Sí, sí hay gente hablando de lo que sucedió con esta caricatura Steamboat Willie, pero no quiere decir que necesariamente Disney haya perdido el acceso a Mickey Mouse. De hecho, está más presente que nunca. Y yo creo que la historia de lo que esto nos cuenta es mucho más profundo que solamente Disney haciendo cosas raras con su departamento legal. Y vale la pena platicarlo, porque Disney es empresa importante y la creatividad de Disney también. Hablemos de este tema. Arranquemos por acá. La noticia dice que Mickey Mouse va a entrar al dominio público y que Disney va a perder los derechos de autor sobre el famoso ratón ya. Y honestamente no tengo la más mínima idea por qué lo reportan así, si no es que acaso los medios grandes también están buscando clics como si fueran youtubers de esquina y se inventan estas historias, porque esto es un poco lejos de la realidad de lo que está sucediendo. Primero, platiquemos un poco de qué significa este famoso dominio público. El tema es si yo creo una pieza de arte cualquiera, o así sea este video, o así sea una canción, o así sea una pieza que yo les puedo vender a ustedes, lo que sea, técnicamente cualquier persona la podría replicar si sabe de las técnicas o cómo le hice, tiene creatividad en el cómo replicar cosas. Y el dominio público es un acuerdo general en esto de las leyes de derechos de autor, que en esencia dice que lo que sea que esté ahí en el dominio público, usar cualquier persona y lo puede replicar y no le tiene que pagar a nadie. Ahora, ¿por qué tendría que alguien pagarle a un autor o autora cuando está ocupando su pieza o su obra o su creación? Pues porque eso es la ley de derechos de autor, es una protección que nos da el gobierno, donde vigilan o monitorean básicamente quién crea que en algunos casos tú lo tienes que registrar o reportar o en últimas nomás comprobar que tú sí lo hiciste. Depende del lugar, del país, de la época, pero el punto es que la protección de derechos de autores es algo que ofrece el gobierno, nomás para garantizar que quien se esforzó en crear algo que a veces toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues por lo menos pueda tener un poquito como de prioridad a la hora de capitalizar sobre eso. Ustedes puede que no lo tengan tan presente a menos que trabaje en el mundo de la producción, pero hacer música es difícil y como todo aquello arte creativo, además es súper, súper cruel. Piensen ustedes el cuánto tiempo le dedica a alguien en hacer una canción para que nosotras la pongamos en Spotify y a los literal seis segundos digamos saltar. Digo, no es que nos tenga que gustar algo porque alguien le dedicó mucho tiempo, pero piensen ustedes que es muy normal que alguien le dedique horas, días o hasta meses o años en crear algo y que en minutos alguien diga siempre no. Y por esto mismo es que es tan necesario el proteger el que la gente que cree la pieza tenga alguna forma como prioridad sobre los ingresos que se puedan generar por ella, porque tanto así como puede tomar seis meses hacer una canción si alguien inmediatamente la copia, pues se robó esos meses de trabajo de esa persona. Me explico con esta. La protección que se suele ofrecer sobre el tema de derechos de autor es la vida de la persona que creó la pieza, además de unos años. Y esto varía según país, pero se espera que sea como entre 40, 50, en algunos casos 70 años, lo cual quiere decir que por ahí hay unas piezas que se crearon hace 60 años y que todavía tienen protección. Pero eso es el deal, es el acuerdo que tenemos para poder defender que todo el esfuerzo que le puso a esa persona, esa pieza le pertenezca a esa persona o a quien sea que se lo venda al URD y demás. Y oigan, de paso la pena también dejarlo en dicho ese deal es negociable o debatible. También hay mucho que platicar acerca de él. Pues bueno, si nadie lo puede copiar, entonces no se está fomentando que se desarrolle más esa idea y eso puede causarle daño a la producción. Y pues sí, sí, esto es un tema de debate, pero tenemos un acuerdo general acerca de esto de la ley de derechos de autor y esto importa. Evidentemente, si la pieza u obra es muy, muy valiosa, el incentivo para querer extender ese tramo de protección legal, pues es al Disney y muy famosamente, junto con muchas otras empresas, ha cabildeado para que por X o Y motivo se pueda extender ese tramo de protección y han logrado mantener a Mickey Mouse dentro de la protección de derechos de autor, porque las caricaturas originales de Mickey Mouse son viejas, tan viejas que ya sí es verdad que sí se está expirando la protección. Y entonces, volviendo al caso, ¿qué pasa cuando una pieza entra al dominio público? Pues que cualquier persona la puede usar, remixar, ocupar y demás. Por ejemplo, hay mucha música clásica que ya es tan, pero tan vieja que está ahí en el dominio público. Y miren, la pueden usar ustedes para musicalizar sus videos, sus TikToks o como por ejemplo lo hacen mucho en las películas, que las escenas de acción esas que son todas como curiosas, didácticas, tienen como alguna suerte de música clásica por ahí en el fondo. Pues es por eso, porque no tienen que pagarle a nadie para poder ocupar esa canción. De hecho, mismo pasan las caricaturas. Hay un motivo por el cual Tom y Jerry tienen música clásica y todas las caricaturas que conocemos. En fin. Pero bueno, y añadiéndole a esta sopa de confusión y de leyes y de acuerdos y demás, también hay que tener claro que es muy diferente los derechos de autor a una patente que a una marca registrada. Bajo la ley de protección de propiedad, los derechos de autor en esencia es una protección para la persona que crea una pieza, el autor o la autora. Mientras que del otro lado, una marca registrada es una protección contra una empresa o alguien que ofrece un servicio producto para que nadie se haga pasar por esa persona o empresa o servicio o producto. Es como la palomilla de verificado, no más que en este caso sí verifican. El punto es que si yo vendo un producto con mi logo y mi marca, alguien no pueda también ponerle ese logo a otro producto y decir este también es. Y ese es el motivo por el cual registramos marcas. Y las patentes del otro lado son un poquito como la protección de derechos de autor, pero para inventos. Funcionan más o menos de modo similar, pero diferente. Y bueno, ya en gastos, porque esto es roja y aquí queremos ser personas completas con estas investigaciones. También hay una cosa que se llama Creative Commons, que es un acuerdo público que se ha ido volviéndole en varios países para poder definir cómo proteger las cosas con un poquito más de granularidad que los acuerdos de derechos de autor o de marcas registradas. En fin, repaso hiper rápido. Las licencias de Creative Commons son producciones o productos o servicios o ideas que pueden tener derechos de autor, pero que yo igual comunico. Si lo quieren usar para sus cosas, pueden, pero denme atribución. O sea, digan que yo lo hice. Úsenlo, pero digan esto es de Ophelia o úsenlo, pero no lo usen para nada comercial. Si es para tu trabajo en la universidad, adelante, no pasa nada. Y en fin, el acuerdo Creative Commons es mucho más nuevo que las otras leyes, pero ha funcionado muy bien. Y eso es otra historia para otro video, no más que es parte de esta sopa. Entonces volvamos al cuento de Mickey Mouse. ¿Perdieron el ratón? Pues la respuesta es no, evidentemente no. La gente que trabaja en Disney y sobre todo en el departamento legal es gente muy lista. Y si bien ahorita se está venciendo la protección de derechos de autor sobre esa caricatura original Steamboat Willie o Willie y el barco de vapor, la que conocemos de Mickey Mouse en el botecito en blanco y negro, evidentemente Mickey todavía le pertenece a Disney. Y no solo eso, sino que Disney además ha tomado el tiempo de tratar de integrar eso que está perdiendo dentro de su operación de otros modos para que puedan potencialmente defender una marca registrada en caso de que alguien haga algo con Steamboat Willie. Chequen, por ejemplo, como Disney desde hace unos años para acá comenzó a ocupar en su logo de intro para sus películas de Disney de animación, el logo creado alrededor de la caricatura de Steamboat Willie, lo cual en esencia crea esta caricatura, no una creación que tiene protección de derechos de autor, sino la marca de Disney. Y si tú por algún motivo quisieras hacer una parodia, copia o algo alrededor de esta creación que ahora está en el dominio público, Disney bien podría decir, hey, estás usando mi marca registrada. Es gente lista, les digo, es gente que sabe bien lo que está haciendo. A Disney no se le fue, que de repente iban a perder el ratón, ¿saben? Como que ahora vale la pena también recordar que esto que está pasando con Steamboat Willie, la caricatura que está perdiendo protección de derechos de autor, también pasó con Winnie the Pooh, una evidente producción de Disney, que si le rascas resulta que no era tan de Disney. Esa es otra historia. El punto es que cuando se venció la protección contra derechos de autor para Winnie the Pooh, salieron algunas personas muy listirijillas a hacer unas versiones de terror y de una forma de imagen que Disney nunca usaría con Winnie the Pooh. Y pues eso sí genera más impacto y se burla de Disney. Pero la realidad es que cuando se trata del ratón, que es el logo de Disney, híjole, yo todo lo que tengo que decir es que me encantaría ver quién es la persona que va a intentar hacer algo con eso de Steamboat Willie porque es desatar, es así, jale la cola al tigre, güey, es como si uno se juega con eso, güey. Miren, hay algo que no mencioné y es que las marcas registradas, a diferencia de la protección de derechos de autor, requieren de que la gente pueda asociar las cosas con la marca. Mejor dicho, sí, yo puedo ir y registrar una marca, pero si eso es algo que la gente ya conoce como algo de otra operación o algo que ya se usaba para otra cosa, en potencia no me dan esa marca registrada. O del otro lado, si yo tengo una viejísima marca registrada que ya se asocia con algo más, en potencia la puedo perder. Así que añadiendole a este cuento de la gente super lista de legal en Disney, lo que más necesita Disney ahorita es que la gente asocie a Steamboat Willie como algo de Disney. No solo está en su logo de entrada de Disney Animación, sino que también con toda esta plática acerca de que están perdiendo el derecho de autor, están haciendo que la gente en el público general, de algún modo asocia a Steamboat Willie con Disney. Lo cual quiere decir que, de nuevo, si alguien intentara hacer algo como una parodia o deformar esa caricatura porque técnicamente está en el dominio público, Disney puede argumentar con la mano en la cintura que la gente relaciona esa caricatura con Disney y es una marca registrada. Pero bueno, del otro lado, esto es una estrategia legal que no tiene tanto, tanto precedente. Y entonces capaz si alguien más listo que la gente lista de Disney va a poder hacer cosas. Yo no sé, pero de nuevo es jugar con fuego. O sea, yo quiero ver que no va a intentar. Es como podrían. Y es que hay que sentar cabeza lo complejas que son las estrategias que se ocupan en el departamento de legal de Disney. Me voy a distraer dos segundos de este video para compartirles una historia súper entretenida que sucedió en un pequeño debate legal entre Ron de Santis y Disney. No me quiero clavar mucho con esto, pero es para sentar cabeza de las cosas que hacen en Disney en legal. Y el cuento va más o menos así. Estoy resumiendo. Disney en la Florida tiene un territorio especial que es tan grande que en esencia Disney lo gobierna. Y si bien eso sucedió luego de cómo se formó y cómo se fundó y cómo se hizo el parque y una historia muy bonita de la cual pueden ustedes buscar todo eso en el Internet. Hoy en día Disney no es tan amigo del gobierno de la Florida porque el gobierno de la Florida les metió un golazo con este cuento de que pasan esta ley donde ni siquiera los profesores pueden hablar acerca de que alguien está abiertamente LGBT en el salón. Y Disney en su momento apoyó a esas personas en el gobierno, pero pues lo que hicieron fue darle aquí una cachetada a su acuerdo con Disney por parte del gobierno. Mejor dicho, se pelearon y dentro de todo este debate en lo que Disney contraataca contra el gobierno y luego el gobierno de la Florida decide responderle a Disney por medio de quitarles su protección sobre su territorio. Algo que de paso también vale la pena platicar porque estamos hablando de que es una empresa inmensa que literal gobierna un trozo de los Estados Unidos, es una práctica rara. Pero bueno, el caso es que aquí se acerca el gobierno de la Florida a quitarle poder a Disney sobre donde está su parque. A Disney, por supuesto que no le gusta esto y opta por hacer una cantidad como de pequeñas maniobras donde en esencia logran sacar a la gente del gobierno de la Florida y luego se instala Disney como la junta directiva especial de la zona. De nuevo, estoy súper resumiendo esto, pero para que entiendan un poquito el nivel del debate que se está teniendo acá. Hay un video hermoso del League Eagle donde resume toda esta historia y evidentemente tiene muchos más datos que yo, pero el punto al que estoy tratando de llegar es que en algún momento en estos debates Disney si la logra, instalan a su junta especial de líderes de su terreno, pero no más que luego determinan que Disney es quien va a decidir quién va a gobernar o cuidar o estar supervisando ese terreno siempre y cuando, y ojo aquí, esto es totalmente real, sigan viviendo los últimos descendientes del rey Carlos III de Inglaterra. No estoy exagerando con esta historia, así fue como lo presentaron, porque resulta que bajo la ley estadounidense al parecer hay una regla de perpetuidad donde tú no puedes decir para siempre y por siempre en ningún contrato, pero si puedes atar ciertos acuerdos con él hasta cuando viva alguien o siempre y cuando alguien opere aquí y ese tipo de cosas. Y lo que decidieron hacer fue no más declarar que este contrato, acuerdo o lo que sea que determina que Disney tiene el control sobre ese territorio expira cuando muera el último de los descendientes del rey Carlos III. Y así como esto suena argumento mamarracho que Disney usó para un tema hiper legal súper importante, hay que sentar cabeza que esto al parecer persigue una ley que se escribió como desde el siglo XVII. Disney usa esto en sus argumentos legales y hasta donde yo tengo entendido llevan esa batalla ganada. Entonces, ok, ese es el punto. Establecer con ustedes que Disney no se les patinó y perdieron a Mickey Mouse y no tenían de otra con esto del Steamboat Willie. Más bien se la jugaron de modos muy inteligentes para que, aunque si quisieras, de verdad que no te va a quedar fácil. Pero si Steamboat Willie pasa al dominio público, entonces de algún modo u otro, a lo mejor si se podría ocupar siempre y cuando no amenace a Disney, yo no sé. A mí lo que me salta de toda esta historia y de lo que realmente quiero platicar es de cómo no se está hablando de que lo que está haciendo Disney acá es bloqueando una propiedad intelectual con tal de mantener su imagen y sus producciones dentro de Disney. Cosa que a ver Disney no lo hace porque son personas malvadas, quienes hacen mucho dinero, pero hay algo hay que decir acerca de cómo se está perdiendo la oportunidad en el no estar fomentando la innovación. A ver, repasemos la historia detrás de Willie y el barco de vapor, la caricatura. Por si ustedes no lo tenían presente, el motivo por el cual Mickey Mouse se vuelve famoso y esta caricatura es un hit es porque el barco de vapor como caricatura o como producción cinematográfica ocupó tecnologías nuevas. El cuento es así. No más recuerden que eso es una historia bien vieja. Esto viene desde la época del cine mudo y en ese entonces el cine mudo, como lo conocemos ahorita, es una cantidad de imágenes en blanco y negro y pianitos y como una orquesta en el fondo. Pero puede que ustedes no tengan presente que esa orquesta en su momento era en vivo. Eso era parte del atractivo de ir al cine en ese entonces, que tú veías algo que estaba pasando en la imagen y la gente que estaba haciendo la música tenía que improvisar porque medio sabían, pero no sabían. Pero entonces ahí se cayó. Entonces por ahí alguien hacía un ruido y esas cosas salían de la nada. Era ir a ver a músicos sufrir en un acto de impro espectacular que causaba mucha risa. Y si bien con el tiempo comenzaron a aparecer las películas habladas y películas con pistas de audio, las pistas de audio no se podían sincronizar con la película de ningún modo que pudiera funcionar, por lo menos con confianza. Entonces en esa época existían tecnologías como el VitaFone, que era un disco en vinil que entregaban junto con la película y básicamente le decían a los cines dale play al mismo tiempo. Pero por ejemplo, en esa época muchas veces pasaba que al cargar o descargar filme del proyector se doblaba, se dañaba, se quemaba, cosas que en esencia eran parte de la operación. Y a veces lo que hacían porque las tenían que seguir mostrando era cortar el trozo que estaba dañado y seguían, lo cual quiere decir que si tú recortas el filme y ahora dura unos segundos menos, pero el disco sigue sonando igual, se va a desfasar. Y miren, estos son casos de que tuvieron que arreglar el filme, pero tomen en cuenta que si tú tienes una peli y un disco y le das play al mismo tiempo, ¿cuáles son los chances de que le atines para que suene perfecto? Walt Disney en ese entonces como animador tenía el problema de que necesitaba sincronizar el video y el audio, las caricaturas pierden mucha comedia si no suenan la caída con la caída, hasta aburridas pueden ser. Y el punto, por si no se sabían esta historia del total, es que Steamboat Willie, o sea la de Mickey, ya era una de las más adelantadas caricaturas de Walt Disney luego de que otras no le funcionaran o perdiera el derecho de autor. De paso, esto le pasó a Walt Disney antes o que simplemente no vendieran bien. Disney le invirtió un chingo a la tecnología detrás de Steamboat Willie porque lo que hicieron fue tomar una tecnología que embebe, o sea, que mezcla el video con el audio sobre el mismo filme, lo cual quiere decir que si por algún motivo el cine, por ejemplo, tiene que cortar el filme porque se quema o se dolo o lo que sea, igual el audio también se corta. Y también quiere decir que el audio siempre está sincronizado. Esa es una historia súper entretenida que si se quieren clavar con esto, es hablar mucho de tecnología, es muy bonita y que de paso siguió siendo el estándar por mucho tiempo después. O sea, en básicamente todas las pelis de proyección todavía hay una pista de audio al lado. Ahora, la tecnología que lleva ese audio ha ido cambiando con los años porque tenemos surround y nuevos estándares y Dolby, DTS y tantas cosas más. Pero el meter el audio al filme mismo, Walt Disney fue el primero que lo popularizó. Y esto es lo que explica el por qué Mickey Mouse se volvió famoso porque fue el Toy Story, el Mario, fue el primer personaje de una nueva tecnología de la cual la gente decía wow y logró entonces posicionar a Walt Disney como el gran creador creativo que trae ideas nuevas al cine. Y esto ahí donde lo ven es gran parte de Disney hoy. Si se quieren divertir un rato, vayan a un canal de YouTube que se llama Disney y Research Hub, es un viejo canal que no alimentan hace muchos años, que tiene algunos resultados de lo que se hacía en sus laboratorios hace unos 10 o hasta 15 años y tienen cosas espectaculares como sincronización de boca con nueva sentimentalización de audio. O sea, que yo puedo grabar un video y hacer que si yo lo grabé diciendo palabras tristes, que me reemplace los gestos de la boca para que yo me vea feliz. Tienen publicaciones acerca de robótica y de desarrollo de técnicas cinematográficas y un sinfín de cosas espectaculares impresionantes hoy, pero que le recuerdo, lo estaban publicando hace 10 años. Disney es el hogar de los Imagineers, la gente de la imaginería. Y lo triste aquí, por lo menos para mí, es que todas estas cosas de desarrollo de tecnologías funcionan mejor cuando se fomentan comunidades y se fomenta el compartir el conocimiento. Tanto así que hasta Walt Disney se benefició de eso. Disney no fue ningún santo desde el inicio. Entonces yo les mostré esta cosa de cine phone. Esta tecnología que llevó a Walt Disney a presentarles Timboad Willy al mundo y que creó todo esto que les acabo de decir era una copia de otra tecnología que se llamaba Fono Film o también podemos hablar acerca de cómo para hacer Timboad Willy, Walt Disney usó muchas cosas que estaban en el dominio público. Su música, por ejemplo, aún la referencia de la peli fue copia de otra peli porque es una parodia o la última. Y esto también es un tema súper interesante para otro video, pero búsquenlo. El animador de Walt Disney, una persona que se llama Ub Iwerks, básicamente desarrolló todo y mucha gente habla y dice de cómo esta fue la persona que sí hizo a Mickey Mouse. Hay una historia que vaya a saber si es verdad o no de cómo Walt Disney en una fiesta. Alguien le dice me dibujas un Mickey Mouse para autografiar y él se voltea y le dice a su animador oye lo dibujas porque Walt Disney no podía dibujar a Mickey Mouse. Vaya a saber qué tan real es eso, pero deja ahí en claro cómo pues si Walt Disney no necesariamente estaba haciendo la película que le hizo famoso, aunque también podemos platicar de cómo la fundió y la vendió y entonces técnicamente la hizo digo esto es un poquito como hablar de que cuánto habrá hecho Steve Jobs, si Steve Bosnia, que era quien estaba programando esas cosas de cómo se desarrollan empresas. Yo no sé dónde poner mi corazoncito con esta, pero el punto es que Walt Disney usó muchas cosas que estaban ahí como de otras personas para hacer su gran creación. Si queda mucha rabia que también exista como tanto candado sobre el que otras personas puedan usarlo a la par como él lo hizo. Digo, hay un buen de películas de Disney que no fueron creadas por Disney, eran parte del dominio público y Walt Disney no más las Walt Disney hizo. Y en esto yo creo que es donde queda lo que es realmente triste acerca de esta historia que Walt Disney le pudo haber dedicado tiempo a crear un ecosistema de creación y de el cómo colaborar sobre sus historias y a lo mejor podría fomentar que la gente cree más tecnologías o que se desarrolle más sobre lo que ya tienen o que no sé que licencien un poco lo que tienen para que la gente haga más, pero prefieren retener todo dentro del reino Disney. Oiga, si es verdad, cómo se llama el reino de Walt Disney? Porque tú llegas a un castillo seguro y nombre reino mágico en el reino mágico. A ver, no es que está diciendo que Disney no haya desarrollado nada al revés. Son bien prolijos en Disney en hacer cosas nuevas y salen con unas ideas muy cucú para solucionar los problemas aún más cucú, sobre todo en los parques, cosas que le hablan al desarrollo de robots y al tema de transportes y cosas que le hablan al cómo se grabaron o graban algunas películas. Disney, aparte del audio sincronizado, Disney nos dio Technicolor, el rotoscopio de un modo u otro. Pues se aseguró que Pixar existía a una casa de la innovación de la creación de la imagen tridimensional por computadora, lo cual entonces no dudo que fue lo que llevó a que se inventaran previs que es el método en el cual hacen las películas de Marvel y por eso pueden hacer tantas y tan rápidos y tan buena y con tan poquito tiempo de desarrollo y que se vean bien. Y no estoy hablando de ahorita que crisis hay muchas demasiadas. No estoy hablando de Endgame y esas pelis. Todo eso se hizo con Previs, un sistema de desarrollo tridimensional de imagen que luego le dijeron a la gente actúa esto que se hace en el render y ni hablar de las que no nos dicen. En análisis de datos y el cómo se controlan con automagia las cosas en sus parques. Disney nos ha traído muchas innovaciones. También de paso un buen de innovaciones en lo legal. De nuevo, el lugar de la gente imagen genera es una cultura bonita, pero desafortunadamente es una cultura que está encerrada dentro del castillo. Y a mí me da un poquito de rabia. Yo creo que Disney podría, no sé si debería fomentar que juguemos con sus cosas. En vez de vendernos juguetes que nos dejen desarrollar cosas como lo hace Disney, lo peor que puede pasar es que luego con ese ecosistema de creación mejoren lo que están haciendo. Saben lo triste de todo el cuento de lo legal de Disney es que a mí siempre me queda este sabor de boca del qué sucedería si le abrieron un poquito la llave al público para que tengamos acceso a todas las cosas que protegen como con tantas ganas. Pero a lo mejor estoy siendo muy emocional con este tema. Y si alguien, cualquier persona, así sea un youtuber de esquina, una inteligencia artificial o una empresota decide hacer algo con esto del Steamboat Willie en el dominio público, pero que también es la marca registrada de Disney, yo estaré aquí para verlo. Cuenten ustedes cómo se sienten con este tema o qué ideas les detona este pensar? Son fans de Disney. Yo creo que Disney ha hecho muchas cosas y nomás el hecho de que exista por tantos años dice algo acerca de yo creo que saben lo que es lo que están haciendo, no? Pero bueno, no sé. Les dejo esto a ustedes para que me lo cuenten a mí. Les leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y gracias por venir. Mua! 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 ¿Qué? Gracias.